Hola, soy Belén Aquino y desde los cuatro años he jugado al fútbol. ¿En qué posición te gustaría jugar? En el mediocampo. ¿El rival más difícil? Defensor. ¿El mejor festejo de gol? Beso al escudo. ¿Buen ataque o buena defensa? Buena defensa. ¿Ganar por goleada o sobre la hora? Ganar sobre la hora. ¿Una canción para entrenar? Por la ciudad. ¿Un emoji? Este. ¿A qué le sacarías tarjeta roja en el fútbol femenino uruguayo? Tener más apoyo.